Ese local está convertido en un problema para el barrio y no la vamos a renovar. Nosotros no vamos a permitir que nos cierren las puertas, no al cierre de Mito Urbano. Dos posturas totalmente opuestas, dos ideas que hoy se enfrentan en una de las decisiones más polémicas del último tiempo en Providencia. La de no renovar siete patentes de alcoholes, entre ellas la de la clásica discotec Mito Urbano. Es uno de los puntos más populares de la noche en esta comuna capitalina. Mito Urbano, en sus 21 años de historia, ha recibido varios golpes, entre los últimos el estallido social y la pandemia, pero este nos aseguran que es uno de los más importantes e inesperados. Según nos señalaron, a fines de mayo les habían confirmado la renovación de su patente. Un golpe muy fuerte porque obviamente, primero no lo esperábamos. Es una empresa que tiene más de 72 trabajadores y todos tienen familia. No sabemos qué hacer, no sabemos qué medida darles y tampoco sabemos qué palabra le podemos dar a dichos trabajadores que dependen netamente de esta empresa. Decisión que se tomó de manera unánime en el Consejo Municipal del día 27 de junio y que según argumentó Pablo Yeager, concejal de Providencia y presidente de la Comisión de Alcoholes del municipio, es muy difícil que se vuelva atrás. Ellos han entendido que esto es un tema personal mío, yo en esto no tengo ningún rol distinto al que tienen los 10 concejales. Esto es una decisión unánime del Consejo. La postura actual claramente es que no queríamos renovarle porque entendimos que estaban portándose de una manera inadecuada. Según se detalló en el acta de ese consejo en Providencia, el local cuenta con dos infracciones a la ley de rentas, más 10 reclamos de vecinos, una multa a la ordenanza municipal, una multa por la Ley General de Urbanismo y Construcción y por ruidos molestos. Razones que para Natacha, representante de las juntas de vecinos de Providencia, son más que suficientes para terminar con la renovación de una patente. Nito Urbano puede ser muy entretenido, la gente va, pero resulta que la música la ponen fuertísima. Si ellos fueran un restaurante a la cual tú vas, tú comes y sales y no hay problemas afuera en la calle, en la vereda, ni la música fuerte no tendríamos problema. Sin embargo, desde el local se defienden. Aseguran que han trabajado en mejorar todas esas infracciones, además de reforzar la seguridad y regularizar sus construcciones, entre otras medidas. 10 reclamos de los vecinos en 21 años, eso es lo que quiero dejar constancia, que en 21 años tenemos solamente 10 reclamos. Habla de ruidos molestos, nunca nos ha llegado un informe de un sonómetro para determinar si el ruido corresponde a este local. ¿Por qué? Porque nosotros hemos invertido en la aislación acústica. Un posible cierre de mito urbano al que no han quedado ajenos sus consumidores, que en su mayoría lamentan la decisión del Consejo de Providencia. ¿Puerto la situación igual? ¿Por qué no debería ser antes? Si es pacardial, ¿no? Me parece heavy porque es el único lugar acá cercano que uno puede bailar, no tan solo compartir una mesa, comer algo. Pienso que es súper bueno, o sea, uno que vive en el sector, o sea, come por los que salen a la carretera. No, no estoy de acuerdo. Pero mi turbano no es el único. A la no renovación de patentes de alcohol se suman otros seis locales, entre los que se encuentra la discoteca Menga, que en abril de este año hizo noticia tras una riña que terminó en una balacera con dos heridos. ¡No, no, no, no! Los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones y una conversación que aseguran está pendiente con el municipio.